Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy quiero mostrarte la capacidad devastadora de una de las armas de fuego que siempre destacó en los inicios de COD Mobile, pero que luego fue nerfeado por el inmenso poder que tenía, y por las quejas de muchos. Hasta el día de hoy ha sido un arma muy confiable, hace un año subí un video sobre esta arma, mostrando que todavía seguía reventando, pero en las últimas temporadas ya no volví a usarlo hasta ahora, y me ha sorprendido la capacidad mortífera que tiene, ya que muy seguramente estuvo recibiendo bufeos en secreto. Hablo de la Fennec, mejor conocido como TDI Vector, un pequeño subfusil con una velocidad de disparo sumamente alta, ya que es la segunda arma con más cadencia que existe dentro del juego, sin modificaciones. Su corto tamaño te permite moverte con más facilidad, ya que fue diseñado específicamente para los combates a distancias muy cortas. No tiene un daño tan impresionante, pero podría decir que la cantidad de daño que hace por cada disparo es decente, pero lo sorprendente es la precisión que tiene. La precisión de la Fennec se encuentra entre las mejores, en la categoría subfusiles, pero ya no es tan usado como antes debido a su alto retroceso. Pero no es problema sin solución, solo con colocarle algunos accesorios podrás controlarla muy bien. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el poder arrasador y muy subestimada de la Fennec. La zona ya ha comenzado a moverse, así que es momento de irme de aquí. Espero que no me disparen, el auto que llevo está casi por explotar. Creo que ni se dieron cuenta de mi presencia, tengo que seguir avanzando ya que la zona se está alejando más. Bien, he logrado salir con vida. Escucho pasos cerca, no es solo una. Coloco trampas por si deciden salir. Lo sabía, son dos enemigos. El otro está arriba. Tengo que recuperar blindaje antes de atacar. Coloco trampas para neutralizar sus movimientos. Eliminado. Eliminado. Muy bien, tengo que seguir avanzando. La zona termina muy lejos. Por aquí logré ver a uno. Debe estar cerca. Lo sabía. Aquí estaba. Rayos, de nada sirvió la placa cinética que me coloqué. Lo veo. El criminal está casi listo. Tengo que colocar algunas trampas antes de rushear. No puedo subestimar a ese tipo ya que lleva la AK-117. Lo tengo. Me acerco. Eliminado. Eliminado. Mis compañeros están peleando allá arriba. En la montaña. Tengo que acercarme para seguir probando mi Fennec. La idea es eliminar a la mayoría con la Fennec. Por aquí viene. Trato de buscar posición antes de comenzar a atacar. Otro viene por abajo. Eliminado. El otro tiene médico. Así que debo eliminarlo rápido. Eliminado. Abatido. Hora de irme. No creo poder salir de la zona. La suerte está de mi lado. Un aeromoto apareció mágicamente. Mi compañero ha sido abatido y me he quedado solo. Los demás no lograron salir de la zona. Allá va uno. Eliminado. Quedan solo dos jugadores. No sé si los que quedan sean reales. Pero trataré de tener mucho cuidado. En una de esas me descuido y me eliminarán fácilmente. Como has visto la Fennec sigue siendo devastador. Es bastante confiable todavía. Como lo había dicho es la segunda arma con más cadencia que existe dentro del juego. Con un disparo a la cabeza quitas 29 de vida. Y un disparo al pecho quita 27 de vida. Es un daño no tan exagerado. Pero para ser un subfusil eso es eficiente. Me hice una configuración precisa. Coloqué accesorios para evitar la dispersión de balas al disparar de cadera. Ya que eso es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta en un subfusil. La Fennec tiene muy poco alcance de daño. Pero al colocarle un silenciador monolítico esto lo aumenta un poco más. En mi opinión personal la Fennec es un arma muy eficiente. Para contraarrestar los escopeteros si controlas cada bala disparada. Pero tú que piensas crack. ¿Cuál crees que sea el subfusil más devastador que existe en el juego? Aquí te dejo la clase por si quieres probarla. Antes de copiarla quédate a ver el video completo. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!